Campeón invicto, indiscutible Pedigree. Así que felicitaciones para ellos. Ya se encuentra con nosotros la directora técnica de la marca, Mirta Baeza, quien damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Mirta? Felicidades y me encanta esta cosita que vino hoy al top of mind. Imposible no venir, ¿verdad? Porque Pedigree es invicto, así como dijiste. Nos vamos por el decimio, ¿verdad? Que el consumidor nos esté eligiendo, ¿verdad? Estemos en su mente presente, porque Pedigree no solo está en la mente, sino que en el cuerpo de nuestras mascotas. Cuida la salud y la nutrición de ellos. Eso es lo que brindamos todos los días en las góndolas, en las veterinarias. Eso es lo que van a encontrar dentro de nuestro packaging. Un trabajo de mucha gente que está detrás de esa fórmula que tenemos desde cachorros hasta senior. Tenemos toda la línea de húmedos, tanto latas como sachet. Y lo más nuevo que tenemos es el cuidado oral. Entonces, cuidamos todo, desde la nutrición y los dientes de los perritos. Claro, sí. Vos sabés que el otro día fui a la veterinaria de mis perritos y vi los huesitos que vienen como en cajita. Exactamente. No son huesitos, ¿verdad? Son unos palitos, ¿verdad? De proteína que no solo nos ayudan a nutrir, sino que también a limpiar el sarro. Porque lo que tenemos que hacer es prevenir la salud bucal. Recordemos que la boca es una entrada de un montón de virus y de bacterias. Entonces, hoy tenemos que cuidar también, no solo la dentadura, sino que todo lo que es el cuidado en sí. Porque hoy la mascota es parte de la familia. Se transporta en el auto, duerme en la cama, nuestros hijos juegan con ella. Entonces, la importancia del cuidado global de la mascota es lo que hace pedir. ¡Qué gusto, qué gusto, Mirta! Celebramos este logro con ustedes por décimo año consecutivo. Seguramente que, bueno, se vienen muchos otros premios. Y qué gusto que Pediri sea parte de nuestras familias, de nuestras mascotas. Vos decías que, es súper cierto lo que decías, que hoy día nuestras mascotas forman parte realmente de nuestra familia. Así que se merecen el debido cuidado y obviamente alimentándolos con lo mejor es la mejor decisión. Bueno, Pediri se encuentra en todos los supermercados y es de fácil acceso en todas las veterinarias. Así que, bueno, felicitaciones. Muchísimas gracias por acompañarnos, para también ustedes que nos acompañan todos los años. Y así que, vamos por una nutrición de excelencia. ¿Qué es lo que Pedirida? Bueno, ¿cómo se llama tu bebé? Mora se llama y es una chihuahua y tiene seis años. ¡Mi vida hermosa! Me encanta. Ojalá todas las entrevistas sean así. Muy bien pasada, Mirta Baeza, de directora técnica de Pediri. Y la marca que se ha llevado por décimo año consecutivo del Top of Mind en la categoría Alimentos para Mascotas. Vos seguís en sintonía y seguís disfrutando de las mejores canciones. Venus Media. Siempre con vos.